¡Todo listo! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Cesurre! ¡Fuerza! ¡Chilindos! ¡Cesan Agustín! ¡El Quilete! ¡Y aquí está bonito la escuela! ¡Se vienen los giros! ¡El Quilete Rueda! ¡El Quilete Rueda! ¡El Quilete Rueda! ¡Cuidado! ¡El Torazo! ¡Campio Chilindú! ¡Ay! ¡Qué Toro! ¡Tan bravo! ¡Todo! ¡Fuerza! 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 ¡Avamos los gaitales! ¡Este Toro! ¡Que se puede arrebalzar! ¡Arrebalzar! 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 ¡Cando el Toro! ¡Cando el Toro! ¡Vamos! ¡El Salve Chilindú! ¡Tan riguroso! ¡Pasta el bastador! ¡Nos intentos impactos! ¡A ver dios! ¡Está metiendo la mano! ¡Cuenta시는! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡DNA! 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 ¡Canc Úned binge! sofort! ¡Aguí está la cesbita! ¡Aguí está la saída! ¡Aguí está la cagada! Y los lobos, los lobos de Aristóteles, a ver, con él, con él, con él, con la chica, venimos, regámenle el aplauso, regámenle el aplauso, regámenle el aplauso, muchachos, cuenta, empieza la jugada, chero, chero de la pisa, no se va a dar lado, cuidado, hay peligro, en este torno de Seide de Juni, que ya me ha dado, cuidado, muchachos, cuidado, 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 hay peligro, mándale, pico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, cuidado? ¡Fuerte, fuerte! ¡Ábramos, Seide! El vigor es poderido, la cantaba, la cantita y nos dilaba, la violencia de este río de este muchachito, con las manos al viento, como que todo gano, yo conozco, porque el único del aplauso, antes que se dan un saco de la vida por el Perú, es que no va, un desempeño, un desempeño, un desempeño, arrebancar, 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 es el depredador, es el depredador de la tercera del sur, que ya le mandó, a morir el último compadito, con el de mayo, su cacho, con el de mayo, su cacho.